La Liga Española y la Superliga de China concluyeron en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid, un proyecto en el que representantes de clubes chinos aprendieron más de cerca cómo los equipos españoles desarrollan sus canteras de fútbol. El acto de hoy fue un cierre de un proyecto formativo para directores técnicos de la China Superliga. Llevan siete días con nosotros, le damos formación técnica desde la Liga, desde nuestro Departamento de Proyectos Deportivos. También le damos formación desde los clubes, invitamos a cinco clubes, un club cada día, para compartir con ellos cómo están trabajando a nivel de base y después todos los días a las tardes visitar clubes de Madrid. El director de la Academia del Shenzhen FC, Enhuashang, destacó que los intercambios fortalecerán la cultura del fútbol chino. Necesitamos reconocer y revisar el camino que tomará el fútbol en nuestro país. Creo que lo más importante es que los profesionales realicen esfuerzos para posicionar los objetivos y hacer intercambios profundos con los países europeos para traer buenas experiencias y metodologías a China. En los últimos cuatro años, la Liga ha enviado más de 230 entrenadores a China para ayudar al país a desarrollar a sus jóvenes futbolistas. Con información de la Oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua.